Bueno, 13.17 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Recién estuvimos con Paola Ariente, con la subsecretaria de Hábitat del municipio de Bahía Blanca y ya estamos con la segunda nota de este Decime la Verdad 376. Estamos con la querida Malena Gainsbourg, que este 26 de octubre a las 21 horas nuevamente se va a estar presentando acá en Bahía con su querido diario y es una alegría que eso suceda y que la tengamos hoy. ¿Cómo estás, Malé? Hola, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. Es la segunda vez en el año que venís a Bahía. ¿Nos extrañabas? Muchísimo, muchísimo. Dije, la verdad no da que vaya una sola vez, así que bueno, vuelvo. No, la pasé muy bien, estuvo re linda la función, así que siempre es lindo volver a los lugares donde te tratan bien. Bueno, esto es para anotar en el diario. Totalmente, obvio. Malé, ¿recordás haber escrito en tu querido diario que extrañabas a alguno de esos amores por los que suspirabas en marzo y por otro de los que suspirabas en julio? Pero todo el tiempo escribía eso, te amo, te extraño. Y después, ¿hacía cuánto que no lo veía? Tal vez dos días, ¿viste? Claro. Pero lo extrañaba igual. Bueno, esta vez te vamos a tener en el Cinema Center del Vallablanca Plaza Shopping. Un escenario nuevo que empieza a manejar también la gente de Cuántica de acá, de Bahía. Bueno, así que va a ser súper interesante tenerte. Las salas son hermosas, son muy cómodas y vas a estar nada menos que en la Sala 1, que es la sala gigante de Cinema Center. Ah, basta, porque me está dando un cagazo. No, la vas a llenar, la vas a llenar. Ojalá, ojalá. Si no, no sé, voy buscando gente que esté comprando y la arrastro a la sala. A la sala, sí, sí, sí. Nosotros te ayudamos, no te preocupes. Son amigos, la gente de Cinema Center es amiga de Decime la Verdad y de Vorterix. Tenés que decir que si viene mal, decimos, no sé, que los que vienen a verme después tienen descuento en compra. Claro, exacto, vamos a hacer eso. O que tienen los pochoclos gratis, un balde de pochoclos gratis. Exactamente, ahí, pero ahí vienen todos. Van todos ahí. Es hermoso, realmente la Sala 1 que han elegido es muy linda. Vale, con este tema del uso excesivo de las pantallas y de la inteligencia artificial, ¿vos creés que se ha perdido esta cuestión de escribir en papel lo que iba pasando en determinados momentos de la vida? Sí, yo creo que un poco sí. De hecho, yo también lo perdí. Digo, me parece, también hay algo que yo usaba el diario también, pues un poco como ayuda a memoria, ¿viste? Como que había algo de, no sé, como de recordar como si fuese, ¿viste? ¿Qué hice? Que después, no sé, como hoy lo tiene Facebook, ¿viste? Que te hace acordar los recuerdos y sabés qué estabas haciendo hace 10 años. Sí, 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 sí. Pero sí, yo creo que un poco se perdió, pero no desapareció. Digo, podemos decir que está en una crisis, pero no desapareció. Bien. ¿Diario mata psicóloga o psicólogo? No, no, no. Diario, creo que nunca me animé a leerle mi diario a la psicóloga. De hecho, a la actual la invité al show y no vino la guapa. No, muy mal la psicóloga. Mal, ¿no? Pero, claro, no habrá querido pagar la entrada. Claro, pues con lo que le pago, dale. Dale, te iba a decir eso, con lo que nos cuesta el psicólogo, dale. Claro. No te cuesta nada, psicóloga. No, pero no sé, le voy a decir a ver si quiere venir a Bahía Blanca. Claro, tenés que invitarla ahí a la comodísima sala del Cinema Center el 26 de octubre a las 21 horas. Escúchame, Male, te corro un poquito de mi querido diario, de querido diario, perdón. No pasa nada. Tu primera aparición en tele fue junto a Jorge, tu papá, en Peor es Nada, en 1990. ¿Recordás qué sentiste ese día? Miedo, satisfacción, ¿qué fue lo que sentiste? Yo creo que todos juntos sentí, me parece. A mí me encantaba, digo, siempre coqueteé con estar un poco en las cámaras y eso, pero también me daba mucho cagazo. Yo era muy, en un punto muy tímida para algunas cosas. Sí. Como, no sé, viste, me cuesta definirme porque digo, era tímida a veces, a veces no, pero muy insegura. Entonces, viste, querer hacerlo bien y qué sé yo, pero me acuerdo que ya estaba feliz. Bien, eso te iba a preguntar, que ese recuerdo es el que marca, ¿no? Sí, no, no, el que predomina es que estaba feliz, la verdad estaba feliz. Bien, bien, qué lindo eso. Y qué loco lo que contaste recién, porque nombrabas esta timidez que tenías y hoy cuando se te ve en querido diario, se te ve tan suelta y cada vez que apareces en tele también, qué lindo cómo se fue modificando eso. Sí, igual yo creo que tengo, viste, que uno a veces también tiene, es como un mecanismo de defensa, ¿no? El humor y el, bueno, pero para algunas situaciones yo creo que sigo siendo como re tímida en un punto, ¿entendés? Sí. Como que no es que, bueno, se relanza como que hay momentos en donde me agarra una timidez que está presente de alguna manera. Se escucha como un eco atrás, ¿tenés puesto el altavoz? No. ¿No? A ver. No. Ahí no, ahí está, ahí está, ahí está bien. Ay, Dios mío, qué susto. No, 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 ahí está bien, ahí se escucha bien. Vale, en unos días más se cumplen 62 años, si no me equivoco, del nacimiento de Diego, de Dios, de Diego Maradona. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, ustedes me escuchan. Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Sí, ahí está bien. Bien, contabas con humor en el programa de Andy Kuznetsov una anécdota con Diego el día que fallece tu papá Jorge. ¿Nos recordás qué pasó ese día y qué fue lo que pensaste? No, lo que pasó ese día, digo, bueno, con toda la tristeza que yo tenía, que bueno, obviamente había muerto mi papá, lo estábamos haciendo a enterrar, dice que es tremendo ese momento, obviamente, y además era, bueno, una locura de autos, de cosas, de gente, de seguridad, de, era como medio de una película todo lo que estaba viviendo. Tal cual. Y apenas me bajo del auto, llorando, obviamente, el primero que me abraza, como que estaba ahí esperando para que llegara el auto, era Maradona. Y yo como que fue, digo, estaba con toda esa tristeza, pero a la vez diciendo, che, me está abrazando el Diego, ¿viste? Y entonces como que, bueno, me di chorar un poco más para que siga abrazando B. No vamos a dejar esta oportunidad. Qué interesante esto que algunos seres humanos, y me incluyo, a veces en estos momentos difíciles, como son el despedir a nuestros seres queridos, apelemos a una parte del humor, justamente como para bajar un poco y tratar de no estar tan angustiados o angustiadas, ¿no? Es que yo creo que el humor, digo, a ver, es como, para mí hay que tratar de, es raro mi teoría, pero creo que desdramatizar o quitarle solemnidad a la angustia, ¿entendés? Uno puede estar angustiado, obviamente, pero podés reírte también, es ayuda, y no quiere decir que las cosas no te duelan, ¿entendés? No, no, de hecho, viste, como al contrario, se puede estar doliendo muchísimo, pero hay algo de necesidad de, viste, como de sobrevivir también, no sé. Sí, pasa por ese lugar, sí, 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 comparto plenamente. Vale, muchos artistas, en tu caso, creo que también suelen tener la oportunidad de recorrer la Argentina, de recorrer nuestro país, gracias a las giras, y van teniendo una perspectiva de lo que sucede en las distintas sociedades que forman nuestro país y por las que van pasando localidad por localidad. Vos tenés, en este caso, como decía recién, esa oportunidad de ver y de transitarlo. ¿Cómo ves a la Argentina en este momento, a medida que pasás por algunas localidades? Mirá, qué sé yo, vos ves de todo, ¿no? Tampoco, te voy a estar muy honesta, no es que yo puedo tampoco recorrer tanto, porque, viste, muchas veces llego a un lugar, al otro día me voy a actuar al otro, es como muy poco tal vez lo que llego a hablar con la gente y conocer. Yo creo que hay una realidad que es de todo el país, y es que estamos pasando un momento dificilísimo, un momento de mucha pobreza y de mucha angustia y mucha incertidumbre con eso. Pero, a la vez, yo creo que eso se ve también cuando vos vas a actuar a lugares, que la gente te agradece mucho, bueno, es como un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Te agradece mucho que los hagas reír, ¿síste? Como que hay una necesidad muy grande, un agradecimiento muy grande de que los saques de ese lugar cotidiano y, viste, es como un respiro, ¿no es eso? Eso sí, me doy mucho cuenta, sobre todo porque yo, bueno, cuando termine la función, me voy a sacar fotos con la gente y qué sé yo, y ahí te lo plantean mucho. Eso me parece que es nada. Es bastante igual lo que empecé a sentir, digo, más allá de la política, lo empecé a sentir mucho post-pandemia, ¿no? Como que, a partir de ahí, sentí mucho esta necesidad de la gente de agradecerte mucho la risa. Tal cual. ¿Qué te hace reír a vos, Male? Mirá, por suerte yo me río un montón. Es como que, nada, a mí lo cotidiano me hace reír mucho, lo inesperado, ¿no? Como más que el chiste armado, me causa mucha gracia y la espontaneidad. Eso, eso a mí me dio, como las propias sorpresas de uno me gustan, ¿entendés? Reírme de mí, de mi historia, de la... Me río mucho con la gente que estoy, por suerte. Y está buenísimo reírse de uno. Creo que es hasta sanador reírse de uno. Pero recontra, y no quiere decir, yo creo que tal vez cuando empecé a hacer stand-up y todo, mi risa hacia mí era un poco más bulinera. Yo creo que un poco de bullying me he hecho. Ahora lo hago desde un lugar de más amor. ¿Sabes? Como... No, 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 trato de no ser cruel conmigo. Claro. Y está muy bien, y está muy bien. Tiene que ser así. ¿Cuál sería la última y te libero, Malena? ¿Cuál sería la notación que harías hoy en tu querido diario? Hoy sábado, por ejemplo. ¿Hoy sábado? ¿Hasta esta hora? ¿Hasta esta hora? Mirá, por ahora lo anotaría tipo diario o cosa de que estuve haciendo. Bueno, ordené un cajón de crema, un cajón de un estante de crema, que tenía algunas vencidas desde el 2021. No. Y después me puse a lavar ropa, que como vengo de vacaciones, tardé tres días en abrir la valija y había una malla que estaba adentro de un coso, como estaba húmeda, adentro de una bolsa. No. No, 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 no. Era para... Pensé en tirarla. No, con lo cara que están las mallas, por favor, la valia. Por eso no lo hice, ¿no? Claramente. Pero así que hoy día muy de ama de casa, pero bien, viste, poniendo musiquita, como lindo. Tranquila. Bueno, te pido que anotes lo último. Anotate que este 26 de octubre a las 21 horas te vamos a tener nuevamente acá en Bahía en la sala 1 del Cinema Center, esperándote para recibirte a sala llena para ver Querido Diario. Sí, y vos dijiste que los que vienen tienen pochoclo gratis. Exactamente, con los pochoclos gratis de Cinema Center que va a poner mi amigo Marianito Sakara, el gerente. Se la tiré, le tiré toda la carga. Me parece hermoso. Bueno, Male, muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos para sacar la entrada? Perdón. Entrada 1 es... Creo que sí, si no, en malenaginsburg.com también. Ah, bien, bien, bien. Por las dudas. Bueno, por las dudas, entonces, en malenaginsburg.com ahí está en toda la gira. Perfecto. Male, te esperamos el 26. Dale, bueno, le pido un beso enorme. Dale, un beso, un abrazo, buen fin de... Igualmente. Bueno, seguimos con más Decime La Verdad.